¿Qué tal amigos? Mi nombre es Carlos Alberto González Tavares, director de análisis y estrategia bursátil en Monex Casa de Bolsa. Y bueno, en esta ocasión quería platicarles sobre nuestras perspectivas para los siguientes días para los mercados accionarios. En los últimos días hemos visto una fuerte volatilidad en los mercados, derivado principalmente de la acumulación de algunas cifras económicas negativas en diferentes países, lo cual confirma en este escenario de desaceleración a nivel internacional. Por otro lado, continúa el tema relacionado con la guerra comercial entre Estados Unidos y China, lo cual sigue generando nerviosismo entre los inversionistas. Y en los últimos días hemos tenido la noticia de la propuesta por parte del presidente Trump para imponer aranceles a los productos mexicanos que se exportan hacia Estados Unidos de manera escalonada, iniciando con un 5%. Y esto sin duda nos ha generado incertidumbre y preocupación en los mercados, entre los inversionistas, lo cual podría hacer que en los próximos días sigamos viendo pues un escenario de cierta volatilidad en nuestro mercado accionario. De hecho, pues no descartamos que de nueva cuenta el IPIC pueda buscar niveles cercanos a los 42.500 puntos. Va a ser importante desde nuestro punto de vista que mantenga estos niveles. De lo contrario, nos parece que podríamos estar viendo niveles mucho más abajo. Por el contrario, creemos que la próxima semana podríamos estar viendo algunos anuncios por parte de diferentes bancos centrales en donde podrían dar un mensaje sobre una mayor flexibilización en la política monetaria, lo cual podría estar ayudando en el ánimo de los participantes y manteniendo los mercados con incluso ciertas reacciones positivas. En lo que respecta a nuestro mercado, aunque consideramos que existe pues un bajo nivel de crecimiento y elevadas tasas de interés, nos parece que también encontramos algunas oportunidades, algunas valoraciones atractivas, por lo que mantenemos nuestro estimado para finales de año 48.500 puntos. Sin embargo, en el muy corto plazo, creemos que sí podríamos estar encontrando un rango en la parte baja cercano a los 42.500 puntos, que repito, debería el mercado de mantenerlos. Y en el lado positivo, nos parece que podríamos estar buscando niveles cercanos a los 44.500 puntos. En este rango, creo que el mercado estará en los próximos días. Por otro lado, en lo que respecta a nuestro tipo de cambio, si bien las reacciones derivadas del anuncio de Trump han hecho que alcance recientemente nuestra moneda a niveles cercanos a 19.80, nos parece que en los próximos días esta sobrereacción se irá moderando y podríamos estar encontrando niveles de nueva cuenta por debajo de los 19.50, incluso no descartamos ver niveles de nueva cuenta cercanos a los 19.30. Por mi parte es todo, amigos. Que tengan buen día. Gracias por ver el video.